¡Hola, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy les traigo una partiduca señores, de esas partidas que nada más me suceden a mi una cada mil años porque pues bueno, la verdad es de que estuvo muy muy interesante, es una partida ranked obviamente y la verdad es de que bueno, estuvo buenarda, sinceramente estuvo buenarda y pues bueno, digo de alguna manera, creo que esas partidas son cuando te concentras demasiado y sacas ese pro que llevas dentro crack pero bueno, para que les hago tanto spoiler señores, mejor los dejo con la partidita que espero que les guste, espero que sea de su agrado y me puedan apoyar, ya saben, con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, ya saben que, pues bueno, eso me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma que YouTube lo recomiende a más personitas así de que, pues bueno chicos, ahora sí, los dejo con la partidita, espero que los disfruten, visiten su nalga derecha, yo soy el Xavid y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Let's go team! Madres, a ver Confizz, ¿por qué nos regalaron esas pinches skins, güey? Si no son pendejos, güey, no mames ¿Por qué nos regalaron esas pinches skins? A ver, güey, no mames No, pues no sé quién chingados me ha venido Se inventó la puta flash, güey, pero bueno, pues gracias, güey No que también habían cambiado, no que también habían cambiado lo de la... ¿cómo se llama? No que también habían cambiado lo del HUD y que no sé qué y la madre, güey No, pues no, güey, GG No, también habían cambiado lo del HUD o no sé qué madre y luego dónde está lo de la pinche Scorch, güey O sea, qué pedo, güey, no mames, güey Yo vi que Adrenalina subió un video donde habían puesto lo de la Scorch por 45 mil R dólares Y luego resulta que siempre no ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? Ya no... Ya no supe qué pedo, güey O sea, ya la barra ahora es totalmente roja, güey Pero... ¿cómo se llama? También iban a cambiarlo del HUD o no sé qué madre, ¿no? Ya no lo cambiaron o qué pedo, güey, ya no... O sea, realmente ya no supe qué pedo O sea, ya no supe qué pedo Me voy a quedar daltónico, güey Sí, también la mira se puede... Bueno, la mira de por sí ya se podía cambiar de color, confieso, no es nuevo Lo que puedes hacer con la mira es hacerla más grande o más pequeña, güey O sea, pero lo de la mira, lo de la mira, güey, eso no es novedad, güey Eso ya lo habían puesto anteriormente Esto también lo hicieron más pequeño, ¿no? O yo lo veo más pequeño, güey No más este, güey No más, güey No más, güey No más, güey ¿Qué vale? ¿Cómo estás? Mi querido Benjas Bienvenido al directito, querré Muchas gracias por estarnos acompañando el día de... Uy, man, bienvenido, bro ¿Cómo estás, mi querido Benjas? Gracias ¿Cómo por qué es inmune, güey? No más, güey Let's go, get up What the fuck What the fuck What the fuck ¡Oh, oh! ¡Holy shit! muy bien la pata de la patación ah 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 osea y la pinche Ronin se largó wey no mames y la pinche Ronin se largó wey y me dejó ahí vendido wey ya no se puede levantar ya no se podía levantar crack ya había gastado su habilidad wey ya sabía que lo iba a matar wey porque no recargó el arma wey es que me dejan solo aquí wey i need a hat lethal out all spotted no 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 vale me esta dando mucho pinche lag y ya se porque confies no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eliminado! ¡Suscríbete! ¡SC fahren! ¡Suscríbete! على que esta 위해... ¡Suscríbete! 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 ¡Silva! ¡Vamos escuchando! no tengo dos aquí cabrón esos güeyes son tres contras dos y no pueden que pinches y pinches caladas no me hago yo aún así no pueden no me hago ¡Létho! 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 El enemigo vayon a armado. Misión se refiere. ¡Létho! No mames, ¿es eso en serio? Y ve, güey, en vez de que cubran la pinche bomba, a verlos dónde andan, güey En vez de que cubran la pinche bomba Oh, no, no, güey Oh, no, manches Ahora lo que iba a hacer Lo que iba a hacer era decir Es que a lo mejor están jugando su hermano chiquito, güey A lo mejor el que está jugando es su hermano chiquito, güey Correcto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si ahorita lo puedo arreglar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!